La cámara Parece Ah, y eso, y si le das Primera contra de activo, le metemos el doble de daño Está herido Dale con todo Ahora, ahora, darle, 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 darle Con todo Uy, que viene por mí, que viene por mí Ahí va, que lo tengo detrás, hijo de puta Mune, mune Hay que dispararle a las bolas, tío ¿Qué está haciendo ahora? Por alejarse ¿Estamos maqueados, no? ¿O qué? Ahora, ahora Uf, qué bolazo maqueado Aquí en la bola nos da, eh A no ser que venga la bombonía Ahora, ahora, ahora Reventarlo ahí Reventarlo ¿Dónde haces crítico? ¿En la cabeza? Parece que en la, sí, en el ojo En el cuello parece Parece el cuello Que si, ah, ah, hostias Hostias Ojo, ojo El cudo El cudo, venid aquí Ojo, que viene, que viene Que va por tu Me ha metido dentro de los cudos Dios mío, de puta Ojo, quedaros fuera Eso nos da Vamos, te voy a cambiar de serie No sé qué son Pero vamos a disparar Por si acaso Yo estoy disparando arriba La recarga de tensión ¿Qué coño le está pasando a esa cosa? Ha crecido Vale, escudo Madre mía, ¿qué hace? Me quiero, me quiero dentro de los escudos Eso sí que revienta, eh Lo que pasa es que nos está acabando ya Pero, uff Mira, mira Me voy a ir a reventar, eh Ojo, ojo Con esa, con esa mierda Ahí está Está cargando la cámara, tío Escudo Ha muerto ¿Alguien? ¿Quién ha muerto? Ah, pero una calavera Me va a matar ¿Cómo es el bicho? No, no, es el bicho Es el bicho Es porque tengo que salir a la rosa Está a punto de morir Está a punto de morir Ahora, 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 ahora A rentarlo ¡Eh, legendaria! Un bazooka legendario De torre A una Una vaca Yo me cago Ya puede ser bueno Vaya un bazooka Tío, lo que pasa es que no deja ver El cabrón Se ha quedado aquí en medio Ah, mira, tío Aquí hay un Modelo de arma No sé si lo tenéis vosotros Y perderme la oportunidad Yo lo tengo Ahora lo paso